¿Cómo hace uno para trovador cuando la gente no lo aplaude para no descomponerse emocionalmente? Cuando aplauden es al otro y a uno no. Te lo voy a explicar corto, por eso esto es una explicación larga de lo que hemos trabajado tantos años. Una de las principales sería que los trovadores aprendieran por una buena vez a no seguir rivalizando entre todos. Porque es muy curioso que nosotros los fanáticos de la trova, nosotros lo que queremos es ver esas famosas controversias que uno anhela como los ancestros de un trovador. Lo que uno nota en el mundo en el gremio de la trova es que entre todos hay una rivalidad marcada y escondida lo más extraña. En donde todos quieren ser mejor que todos y en donde el ganar en una noche lo hace creer que él es el mejor cuando no es cierto. El ganar una competición de una noche implica muchas consecuencias. Una de ellas es que un jurado, por ejemplo, esté de manera objetiva en una noche. Situación que no se presenta en la mayoría de los casos. Lo otro es el creer que porque yo gano yo soy mejor que los demás. Entonces, ni el que gana es mejor que los demás, ni el que pierde es el más malo. Música Música Música